Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Muevela, 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 muevela. ¡Base! Mamá C, mamá S, mamá suelta. Mamá de que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toquen la cintura completa. Quieres que te baile y que te dejan de la puerta. Mamá C, mamá C, mamá C, mamá C. Me da salvaje, ya adicta, amé. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, me matigo con mi digi. Conmigo está seguro y no. No lo niego, me gusta comerte. En todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte. Chinga mojilla, no quiero verte. Tú no eres mía. Yo tampoco soy tuyo. Yo también tengo una jipeta. La tengo fuleta con Tommy Shorty. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene. Llora, dile que tú tienes pa' que o. Si pone el booty en reversa, yo le prendo la cámara. Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando pa'l que mata la liga. Yo se lo creo a ese bandido que le hizo. Dígame por. Esto es pa' reventar la discoteca. Tú mueves la chapa. Tú le das abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. 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 Mi amor, avísame si acaso te incomoda. Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no bebo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami. Dime por qué lloras. Vamos a hacerlo contando. Dice, un, dos, tres, te fuiste. Un, dos, tres, te fuiste. Un, dos, tres, te fuiste. Y como no me tiene a mí, te jodiste. Un, dos, tres, te fuiste. ¿Quieren saber que tengo novio y no tengo novio? Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. Ay, rechazame. Es que no puedo. Pa' compartirlo contigo, mujer. Toda la vida buscándola. Si yo la toco me voy a quemar. Mueve cadera como animal. Esta noche es la noche de pecar. Cuando me rayo no encuentro salida. Uno que llora, otro fuma sativa. ¿Qué tiene niña? ¿Qué es lo que me inspira? Cuando me besa como adrenalina. ¿Quieren verme? Baby, me gustaría comerte al día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no quiere más tiempo. Y adivina quién viene por ahí. ¿Cuál se me dejaste? Solo llora, estoy que me enamoro. La nulguita de esa que invita. Cara de andres. Por ese cabrón de excusa. Le da pa' bajo al ritmo. El bajo, lo que hablen de ella, le importa un carajo. No quieren saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da pa' bajo al ritmo. Le da pa' bajo al ritmo. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el chapa, el chapa. La piso está enterita, tiene tremendo.